El Manchester City de Guardiola ha dado un golpe sobre la mesa en la Premier League. Tras su eliminación en Champions, el equipo de la ciudad empieza a sentenciar la liga y tras previo empate del Liverpool ante el Tottenham, logran sacar 3 puntos de diferencia con la goleada de hoy día al Newcastle. Doblete de Sterling, Laporte, Rodri y Phil Foden marcaron la manito al Newcastle que le permite al Manchester City sumar 86 puntos, a 3 de Liverpool y todo esto a solo 9 puntos de disputarse y que acabe la temporada. El Arsenal de Michael Arteta empieza a asegurar su participación en la Champions y termina de sepultar a Leeds en la zona de descenso. En Ketia marcó un doblete para darle la victoria al Arsenal, Luka y Ling descontó para el Leeds que está complicado en la zona de descenso. En la liga francesa, el Paris Saint-Germain disputó una nueva jornada liguera ante el Troyes. Marquinhos al minuto 6 marcaba el primero para los parisinos. Cuando se disputaba el minuto 18, Leo Messi, que fue titular, recibía nuevamente silbidos y abucheos por parte de su propia afición. Así se escuchó en la transmisión del partido en el Parque de los Príncipes. La afición del PSG sigue sin perdonar a su equipo la eliminación de Champions, por lo que reclaman a los jugadores que creen que pudieran haber dado un poco más. Como sabemos, los números de Messi son muy lejos a los que nos tenía acostumbrados con el FC Barcelona. Cuatro goles en la liga francesa y cinco en Champions, unos números que para la afición no son suficiente y lo siguen abuchando al argentino en el Parque de los Príncipes. Al minuto 25, Neymar Jr. se encargaba de cambiar un penal por gol. La visita reaccionaría y empató a dos con goles de Ugbo y Tardieu que le picaba el balón a Navas de penal. De esta manera el equipo de Pochettino empata jornada seguida, ya con la liga ganada el PSG ha bajado la intensidad y lleva tres empates consecutivos en el campeonato francés, todo esto a dos partidos de finalizar la temporada. Nos vamos hasta el calcio italiano donde el Scudetto sigue al rojo vivo con el Asen Milan como gran protagonista. Marco Faraoni marcaba el gol para el Gelas Verona que complicaba al Asen Milan en la punta. Sandro Tonali con un doblete y Alexandro Florenzi marcaron los goles en la remontada del Asen Milan que sumó 80 puntos y está a dos unidades del Inter de Milan. Todo esto a dos jornadas de acabar la temporada. El sueño del Scudetto para el Milan cada vez está más cerca. En España el Atlético de Madrid con único gol de penal de Carrasco se quedó con el derbi ante el Real Madrid. El equipo de Ancelotti jugó un equipo combinado entre suplentes y titulares. Finalmente el equipo del Cholo sumó de a tres y se asegura el cuarto puesto de la tabla con 64 unidades, confirmando un poco más el último puesto de Champions League para la próxima temporada.